Bienvenidos a un nuevo video de la notiteca y hoy vamos a hablar sobre una nueva forma que han descubierto para poder controlar los sueños y es que según un nuevo estudio al aplicar corriente eléctrica al cerebro se puede obtener un sueño lúcido en el que la persona es consciente de lo que está soñando y puede tomar control de lo que ocurre en este estudio la psicóloga úrsula voz de alemania creó un estudio de laboratorio en el que los voluntarios en un sueño fase rem movimiento rápido de ojo experimentaron un sueño lúcido siendo capaces de contarlo en el momento de despertar electroencefalogramas mostraron que esos sueños estuvieron acompañados por una actividad eléctrica indicativa llamada ondas gamma úrsula voz no prevé un mercado comercial para los dispositivos de sueños lúcidos la psicóloga considera que los que se venden en la actualidad no funcionan bien y los que mandan estimulación eléctrica al cerebro como el del estudio deberían ser siempre supervisados por un médico si los resultados del estudio se mantienen la técnica podría ayudar a las personas que sufren estrés postraumático y que durante el sueño reviven los hechos de dolor y violencia que vivieron anteriormente si pueden soñar con lucidez podrían lograr un resultado diferente en sus sueños como optar por otra calle en lugar de por aquella en la que estalló alguna bomba o entrar en un restaurante antes de que una persona los ataque aprendiendo a controlar el sueño y distanciándose del mismo la psicóloga dijo que los pacientes con estrés postraumático podrían reducir el impacto emocional y comenzar a recuperarse gracias por ver este vídeo y les dejo la siguiente pregunta si tuvieran la oportunidad de tener un sueño lúcido que harían en él si el vídeo ha sido de tu agrado te invito a que te suscribas ya que estaré subiendo nuevo contenido cada semana hasta la próxima